bueno para esta blusa vamos a necesitar la medida de largo pero lo van a tomar desde donde empieza la blusa hasta donde termina, también necesitarán tomar el contorno de busto que es alrededor del busto y por último tomaremos el largo de este colgante que es el que sostendrá la manga desde el lado delantero hasta la parte de atrás, para saber la cantidad de tela que necesitamos vamos a usar el contorno de busto que es la medida más ancha de la blusa y le van a sumar el 50% de esa medida, en mi caso son 94 centímetros y el 50% de esa medida son 47 centímetros, en total 94 más 47 da 141 centímetros, eso es lo que mide mi tela de ancho, ustedes tomarán su medida y le agregan el 50% de esa medida y ya sabrán cuánto necesitarán de tela, así que aquí tengo mi tela ya doblada, entonces el largo de la tela será el largo que ustedes tomaron para su blusa desde arriba del busto hasta el largo deseado, en mi caso son 37 centímetros, sólo le agrego 2 centímetros para costura en la parte de arriba y en la parte de abajo, así que de largo mide 39 y aquí en el ancho recuerden que tiene que medir 141 centímetros, así que como tengo la tela doblada serán 70.5 para cada lado, así que voy a cortar este rectángulo, siempre que vayan a coser elástico será bueno que le hagan primero el dobladillo, porque si se lo hacen después se les va a hacer demasiado complicado, también que si ustedes desean marcar por dónde van a coser para que se les haga más fácil, también lo pueden hacer, yo no las voy a marcar, pero si a ustedes se les hace muy difícil así, entonces es mejor que hagan las líneas. Bueno, ahora voy a sacar la tira que va fruncida para la manga, entonces aquí tengo esta tela en dos, voy a quitarle estas esquinas, la voy a dividir aquí porque la tengo doble, para sacar dos de esta porque son dos mangas, así que la medida que yo tomé desde la parte delantera hasta la de atrás para la manga, midió 30 centímetros, entonces le voy a aplicar el doble para poder fruncir la tela, así que la voy a cortar de 60 centímetros y el ancho de esta tira será el largo de su manga, ya eso es a decisión personal, así que la mía la quiero de 13 centímetros, por eso corté la tira de 15 para dejar 2 centímetros para costuras, entonces voy a doblar la tira de esta forma y voy a marcar 20 centímetros más o menos de distancia desde la orilla hacia adentro y aquí en diagonal voy a marcar 9 centímetros y voy a hacer una curva hasta llegar a la punta de acá abajo, esto lo voy a eliminar, esto es para darle la forma a la tela para fruncirla y que nos quede la manga como la queremos, entonces ya si la abrimos les debe quedar así y de esta vamos a sacar también la otra igual, entonces aquí ya tengo las dos mangas terminadas, ahora sólo falta cortar la tira que va en esta parte, esta tira tendrá la medida que nos tomamos, en mi caso son 30 centímetros más 2 para costuras y de ancho mide 7 centímetros, así que lo primero que voy a hacer es cerrar esta parte que es el cuerpo de la blusa a un centímetro y en la parte de arriba le voy a hacer un dobladillo muy pequeño, así como un dobladillo de pañuelo y lo mismo voy a hacer en la parte de abajo, también le voy a hacer un dobladillo, así que una vez que hayamos terminado de hacer el dobladillo en ambos lados de esta tela, entonces vamos a poner el hilo elástico y les voy a mostrar cuál es, aquí lo tengo, miren, es bastante elástico, entonces voy a tomar el carretel o la bobina, esta que yo voy a utilizar es plástica, pero pueden utilizar también de metal dependiendo del modelo de la máquina que vayan a utilizar y voy a empezar a enrollar de esta forma, agarro la punta del hilo elástico con el dedo y voy enrollando, cuando ya tengo una cantidad enrollada entonces voy a cortar ese pedacito de hilo del principio, van a empezar a enrollar pero sin estirar el hilo elástico, simplemente lo van a poner de esta forma en el carretel hasta que esté completamente lleno pero que no les quede demasiado lleno porque luego no lo van a poder meter en la caja bobina, así que voy a cortar el hilo elástico y ahora voy a proceder a meterlo aquí en este espacio donde va la bobina, ya ustedes lo pondrían en la caja bobina correspondiente a su máquina, lo pasamos así como normalmente va el hilo en la máquina y lo sacan por aquí, así que una vez hecho esto ya podemos empezar a coser, entonces voy a poner la orilla de la tela que es donde voy a empezar a coser el hilo elástico y me voy a guiar por la orilla del prensatelas, al empezar a coser no se olviden de hacer un buen remate, yo acostumbro agarrar con la mano derecha la tela en la parte de atrás para que la costura me quede más recta, más derecha y miren que así va quedando a medida que le vamos poniendo el hilo elástico, cuando lleguen nuevamente a la parte donde empezaron a coser van a hacer un remate, esto es para que la costura no se les vaya a soltar, así que ahora voy a sacar la tela pero no voy a cortar el hilo sino que voy a empezar a coser nuevamente en esta parte, aquí le pueden dejar la distancia que ustedes deseen, yo le voy a dejar 2 centímetros de distancia y seguimos cosiendo, me voy a guiar por la costura que hice antes para llevar la misma distancia, si a ustedes se les hace muy difícil lo pueden marcar y así vamos a hacer por toda la tira que vamos a fruncir con el hilo elástico, entonces seguimos cosiendo de esta forma y esta es la última costura que estoy haciendo porque no lo voy a fruncir hasta el final y miren así queda el resultado después de haber terminado de fruncir, así que ahora le voy a cortar los hilos que quedan aquí donde había hecho la costura al principio, se los terminamos de cortar y cuando se les acabe el hilo elástico del carretel entonces tendrán que enrollar nuevamente y empezar un poco más atrás de donde terminaron y hacer un buen remate y siempre dejar el hilo elástico un poquito largo para que no se les vaya a soltar y recuerden rematar bien porque si no se les puede ir el hilo y como ya les había dicho yo no lo fruncí hasta el final de la tela porque quiero que esto me quede así en la parte de abajo pero si ustedes quieren fruncirlo hasta el final lo pueden hacer, en la parte de abajo le dejé 7 centímetros sin fruncir, así que ahora vamos a proceder a coser las mangas, entonces voy a tomar una de las tiras y voy a hacerle un dobladillo en esta parte, la parte que está recta, ahí voy a hacerle un dobladillo igual al que le habíamos hecho a la blusa y aquí ya terminé con las dos, recuerden que es aquí el dobladillo en la parte recta, no es en la parte curva, no es aquí sino arriba, bueno ya que terminamos de hacer eso entonces en esta parte vamos a proceder a fruncir, a un centímetro por todo este lado van a fruncir esta tela, pueden pasar una costura y luego estirar el hilo para que les frunza la tela y así ha quedado, la medida que debe tener es la medida que se habían tomado, en mi caso son 30 centímetros así que tienen que medirla y si necesitan fruncir otro poquito entonces lo hacen, entonces ahora voy a tomar esta tira, voy a dejar un centímetro más arriba de la manga así de esta forma, que les quede libre ese centímetro y voy a empezar a coser a un centímetro así hasta llegar al final, como esta tela estira un poco yo la voy a ir estirando un poquito para que no se me vaya a caer de los hombros y bueno aquí ya terminé de coser, miren que le dejé un centímetro al principio y también se lo dejé al final, esto es para poderlo coser a la blusa, a continuación vamos a ponerla del lado derecho, doblamos un centímetro y ponemos esta parte encima de la costura que ya hicimos y vamos a coser por aquí hasta llegar al final, la idea es que esta parte tape la costura que ya habíamos hecho y miren así les debe quedar, entonces a continuación vamos a planchar esta parte y ahora vamos a ubicarla en la blusa, entonces yo lo que hice fue que tomé el crop top y me lo puse y le hice unas marquitas para saber en qué parte debía ubicar las mangas, pero también se pueden guiar por la costura, esta costura la voy a dejar hacia la parte de atrás, les recomiendo que la dejen hacia la parte de atrás, entonces esa costura me va a servir como guía para marcar el centro de la blusa en la parte delantera y hacia los lados de ese centro voy a marcar 10 centímetros para ubicar las mangas, entonces marco 10 hacia un lado y 10 hacia el otro lado y para la parte de atrás de la blusa también vamos a marcar igual, desde el centro vamos a marcar 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro lado, recuerden que para que esta medida les quede más precisa es mejor si se miden la blusa y con ella puesta entonces ahí miran dónde le pueden poner las mangas, entonces les sellan la orilla, la tiran a ambos lados y la van a coser justo por el centímetro que habían dejado, la ponen por el lado de adentro y le pasan la costura en la parte delantera y también allá en la parte de atrás y con la otra manga van a hacer lo mismo, también la ubican y la cosen y listo, así hemos terminado de coser esta blusa o este crop top, como pueden ver es muy fácil de hacer y este es el resultado final, así que si les gustó este tutorial no olviden darle like y suscribirse a mi canal y si desean saber cómo hacer esta falda envolvente entonces les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo.